Música Es el museo de arte islámico más grande en la región, de hecho creo que es el más grande en el mundo y estamos en medio del mundo árabe, así que, ¿qué otro mejor lugar para aprender la cultura, arte e historia islámica que aquí? Art y historia, entonces aquí. Música 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 Música